Respetando reglas, cumpliendo sueños Este Guerretón 2014 la afición guerrera demuestra que solo lanza para ayudar Trae un oso de peluche y se parte de la donación más divertida en el fútbol Recuerda que el aventar solo es válido en este partido Hagámoslo de nuevo Sueños e ilusiones hechos realidad